Te digo sinceramente que nos llena mucho de satisfacción estar aquí 13 años después que el ciudadano presidente pisó estos terrenos e hizo su promesa y sobre todo conminó a las autoridades en ese entonces que estaban, por ejemplo, prácticamente gobernando en el sentido de que no iba a permitir bajo ningún punto de vista la irresponsabilidad, el incumplimiento a esa promesa que él estaba haciendo aquí, que era que en un lanzo de un año todos debíamos tener esa vivienda. Sin embargo, ese año no sé cuál será. Fue en el año 99, pero como es un año, no especificó la fecha exacta. Yo espero y espero y confío en la palabra del ciudadano presidente que ese año pueda ser el 2013.